Música Que dicen compas, aquí andamos ahora presentándoles la camioneta de la Nalgona Este, la camioneta de mi compa Alex, Alex Zaragoza, le pusimos a esta Ruma un motorcito 6.0 Y ahorita que como vieron al principio, ya la sacamos a dar una vuelta Vénganse para que la vean, los rines que trae, trae unos rines, creo que este modelo es super nova De American Racing, unos rines muy muy chingones A esta truquita le pusimos la suspensión de la 91 Ya trae lo que es frenos, este, terminales, bujes, horquillas, todo, todo, todo está nuevo Amortiguadores también le pusimos nuevos Este, pues es una camioneta que se maneja chido Nada más, desde ahorita va a ser muy directa con los crossheads No se le ha hecho la tubería de escape Este, si se fijan atrás Es una camioneta step side Este, y pues es una troca que está chida la verdad Y es, como siempre les he dicho Los proyectos se empiezan de adentro hacia afuera ¿Qué quiere decir? Mi compa estuvo bien lo que hizo Le hicimos frenos, le hicimos motor Le pusimos ya diferencial positivo Trae un paso 8.8 Ya compremos de disco Y la neta, con esos rines se ve bien chingona la troca Esta le pusimos un tanque nuevo de acero inoxidable Se alcanza a ver por aquí Este, trae un tanque de gasolina nuevo ya De acero inoxidable también Y, este, pues se dan cuenta que todo el tren motriz ya está Ya está listo Este, ahora sí, la camioneta Creo que mi compa la va a meter a pintura Ya se la van a llevar Va para Benjamo, Michoacán O Benjamo, Guanajuato Nada más, yo soy bien malo para ubicarme para los nombres Pero, este, pues está bien O sea, los proyectos son de adentro hacia afuera Y lo que está haciendo mi compa me parece perfecto Ya en su momento tienen que arreglarle todos los detalles Que traiga picaduras y todo ese rollo Pero la troquita, pues ya trae su nuevo motor Para moverse bien perrón, ahora sí, para todos lados Para donde quiera mi compa Alex Este, nada más ahorita no trae los escapes Trae los puros temas Como vieron en el video La troquita se me hace muy liviana Al motorcito que trae Trae un 6.0 con una 4L80 Este, y ya todo revendiado También este motor lo hicimos desde cero Se le metió todo nuevo Anillos, metales ¿Qué más chiquitín? Bomba de aceite La bomba de aceite Empaques de cabeza Este, asientos de válvulas Las cabezas se les dio el servicio por completo Y sus pinches headers están bien chingones También Sí, alternador O sea, no nada más el alternador está pintado Sino que está nuevo todo por dentro La marcha está nueva La bomba de hidradio que está nueva Sus headers nuevos Pero la neta es un proyectazo, ¿no? Es un muy buen proyecto Saludos a mi compa Alex Que nos está viendo Él está en Utah Y ya ánimo compa Alex Ya se va a la nalgoncita Ya va para allá para su rancho Si Dios quiere Ahí le cae al rato Pues esto es A ver qué tal se mueve Ahorita les pongo ahí las imágenes Y este es Ramos Trucks compas Pónganse bien Ánimo Nomás me queda muy lejos la cámara Sí Así Ánimo compas Gracias por ver el video ¿Qué dicen compas? Buenos días Su amigo Javi Jonque Para Ramos Trucks Los estamos saludando Esas tomas que vieron Es el lago de Chapala Para los que no conocen acá En el estado de Jalisco Está el lago de Chapala Es muy grande Abarca varios municipios Y ahorita vamos aquí por Jamay Vamos rumbo a... Cabrón ¿Por qué de hoy se me olvidaron Los pinches nombres de la ciudad? ¿Dónde chingados vamos? Bueno ahorita me acuerdo Este... Ya traemos la nalgona De mi compálex Echale un vistazo allá Esta es la... La princesa del cuento Como les dije ayer compas Mi compálex Que está ahí en Utah Y está haciendo esta troquita Y pues su proyecto Al menos a mi punto de vista Está bien hecho ¿no? Porque mi compa Está empezando de adentro para afuera La troquita esta ya va a pintura Ya la van a pintar Y ya al último Pues la tapicería ¿no? Ya trae un 6.0 Con una 4L80 Por ahí estuvimos subiendo unos videos Cuando la estábamos Cuando la estábamos terminando Y todo Y la neta se me hace Pues chingón Me encanta de estas transmisiones Que no se ponchan Por ejemplo Las pones a... A patinar Y te avienta los cuatro cambios Patinándolo Y me ha tocado en otro tipo de... De transmisiones Que no son tan grandes Ni tan fuertes Que cuando avienta el cambio El motor se muere ¿no? Yo les digo se ponchan Y de estas transmisiones Me encanta y más Pues porque trae un pinche motor Bien sobrado Ese motor si lo hicimos nosotros Entonces te avienta la primera Y cuando avienta el pinche cambio La camioneta sigue quemando Al cabrón Se siente que está empujando Todo el tiempo ¿no? Avienta la tercera Y empujando Avienta la cuarta Y pinche motor y transmisión Se sienten con madres Con un chingo de huevo Este... Entonces ya va para allá Para... Para con mi compa Va para su pueblo Y se llama Pénjamo, Guanajuato Ya me acordé Así que vamos rumbo a Pénjamo Guadalajara, Pénjamo Ya... Como se vele Se troquita mi compa Y ahorita Que lleguemos a Pénjamo Pues les vuelvo a... A tomar un videíto Ya que andemos por allá Si Dios quiere Y a ver si tomamos ya de regreso También nos vamos a venir por aquí Por Jamay O sea, llegamos a comer algo Porque... O a desayunar Tenemos desayunado Sale compas Esto es Ramos Trucks Pónganse bien Y iniciamos El día en la carretera otra vez Chales Ánimo Pues listos Compas Ya llegamos Ahorita ya vamos al taller Estamos aquí a 6 kilómetros De llegar al... Al recorrido Este... Pues ya... Ya está hecho destino Ya llegó la Nalagona Vamos a extrañar Ahí duró un ratillo Con nosotros Pero ya... Ya la hicimos Ya andamos acá en... ¿Dónde? En Pénjamo En Pénjamo Ya... Ya salió O sea que en Pénjamo Vanagualdo Este... Ya vamos a hacer esta chuletona Muy bonita la... La Nalagona de mi compa Alex A esta camioneta Le hicimos toda la suspensión Ya lo había mencionado Pero como ya se va a ir Como que lo quiero mencionar otra vez Para que no se me olvide Le hicimos toda la suspensión nueva Allá de la 91 Ya trae discos ventilados Este... Y acá atrás Pues ya trae su diferencial positivo también Y con frenos de disco ¿Verdad? Ahí está ya Y le pusimos los resortes nuevos también Porque esta camioneta llegó sin resortes Trae un resorte quebrado Y el otro resorte no lo traía Y fue un... Fue un problemón Aquí ya tenemos... Ya trae el sello de la casa Bruce Ramos Trucks Y compas Este... Les aviso Que ya tenemos a la venta Gorras oficiales De ahí del... Del taller Ahorita aquí les voy a dejar Unas fotos Para el que quiera su gorra Ahí puse un whatsapp Ahí tengo un número especial Nada más Para hacer ese rollo De las gorras Y vamos a mandar A hacer más cosas De venta Tazas Y a ver que más se nos ocurre Cosas chidas Ahí este... Si les gusta Pues ahí estamos a la orden ¿Sale vale? Ánimo compas Ya casi llegamos No se desesperen No se desesperen Claro No se desesperen Claro No se desesperen No se desesperen Esoooo Bueno… Soooo Pero... No se desesperen No se desesperen Esooo o name mereceodo Gracias por ver el video.